Nos acompaña el detective Ángel Martínez, tenemos señores varias primicias, no una, no dos, sino varias primicias con el detective Ángel Martínez y lo primero que vamos a conversar con usted detective es sobre el tema de Omar Fernández, usted sabe muy bien que Domingo Contreras por una parte abandona el PLD y anuncia ahora un movimiento de apoyo a las aspiraciones de Omar Fernández, pero más recientemente vemos a Félix Bautista en el gobierno de la mañana en la Z101 en una discusión con Rubén Maldonado, compañero de la Fuerza del Pueblo, sobre que él apoya militantemente a Omar Fernández de cara a sus aspiraciones presidenciales a dos mil veintiocho y usted no tiene noticias al respecto, cuéntenos. Gracias por tenerme en tu plataforma nuevamente, atención, esto es, esto es una noticia confirmada, anoche Radamés Jiménez, atención, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, me confirma que Leonel Fernández es el candidato en el dos mil veintiocho, luego de esa confirmación de Radamés, viene y recibo una llamada a altas horas de la noche, donde Leonel Fernández me certifica, él, atención, Leonel Fernández certifica al detective Ángel que él es el candidato del dos mil veintiocho. Yo respeto mucho a Omar y le tengo un afecto muy especial, pero eso es una noticia en desarrollo, tanto Radamés Jiménez como Leonel Fernández le certifican al detective Ángel que el candidato a vencer en el dos mil veintiocho es Leonel Fernández que sacó un veintinueve por ciento en las pasadas elecciones, un millón doscientos cincuenta y nueve mil votos y juramentando diario, y no es a Omar que están juramentándole personas diarias, es a Leonel Fernández. ¿Y cómo queda parado el ingeniero Feli Bautista con esto? Porque Feli Bautista se ha declarado ya públicamente de que su candidato es Omar Fernández. Bueno, eso puede ser una bengala, una bengala publicitaria, porque tú sabes que la gran mayoría del votante está en la capital, eso ustedes lo saben. El grosor del votante está en la capital dominicana y hay que admitir, Omar es un punto de referencia en la capital dominicana, es un joven que tiene todas las condiciones, pero el candidato confirmado es Leonel Fernández. Yo no sé cómo va a quedar Feli Bautista y lo que están hablando de que Omar puede ser el candidato de la fuerza del pueblo, pero yo, el detective Ángel, le confirmo que tengo aquí, en este teléfono, la confirmación tanto de Radamé como de Leonel Fernández. Vamos a poner un video, don Ángel, un video de un hombre que conoce muy bien a Leonel Fernández y también conoce muy bien a Luis Abinader, porque fue parte de los dos triunfos de estos dos hombres. Hablo de Mauricio de Bengoetchea. Vamos a escucharlo en estas declaraciones y yo quiero que usted nos analice este video. Mira, República Dominicana es un país donde el deporte no es la pelota, sino la pelótica, porque todo el mundo habla de política todo el día. Yo lo que creo es que el presidente sabe que las candidaturas son legítimas y el que quiera aspirar a la presidencia tiene el legítimo derecho de hacerlo. Creo yo, no lo he conversado con él, que la gente ha salido a destiempo porque no ha entendido que las elecciones comienzan en el 26 o 27, pero no en el 24. Ahora lo que deberían hacer es ayudarlo a gobernar y a que tenga un buen gobierno, porque si no le va bien a Abinader en su segundo gobierno, no va a haber triunfo del PRM en el 28. Bien, ahí tenían esas declaraciones de Mauricio de Bengoetchea, asesor o ex asesor del presidente Luis Abinader, el hombre clave en los dos triunfos de Abinader y hombre clave también en dos de los triunfos de Eleonor Fernández. Describe, descodifíquenos estas declaraciones, por favor, don Ángel. También esto es una primicia, diría yo, porque nadie lo ha dicho como lo voy a decir. Bengoetchea es un estratega, es un hombre que tiene una visión y sabe y está convencido, según las últimas conversaciones que hemos tenido con acercamiento hacia él, de que el próximo presidente que va a subir la escalinata del Palacio Nacional de Eleonor Fernández, porque él sabe que la administración del PRM, Luis Abinader, señores, en este gobierno y lo que se ha destapado en este año es una vergüenza para este partido. El PLD es historia con ese 10% que sacó. Entonces el PRM, el PRM, señores, va como un cometa enterrándose hacia la tierra. Es que va para abajo con ese gobierno que todos los días es un escándalo, señores. Se están robando el país y no hay nada con esos 45 mil millones de dólares que han tomado prestado. Y Bengoetchea sabe eso y hay un acercamiento, y lo voy a confirmar aquí, hay un acercamiento de Bengoetchea hacia la fuerza del pueblo. La estructura de la fuerza del pueblo está preparando para que Leónel Fernández se ponga la ñoña. O sea, usted está diciendo que posiblemente Mauricio de Bengoetchea vuelva a trabajar con Leónel Fernández. Ya eso está confirmado. Hay acercamiento con Bengoetchea. Señores, los estrategas como Bengoetchea se van a donde ven posibilidades de triunfo. Eso es así. Se ha visto la proyección que tiene este estratega, este armador. Porque en la fuerza del pueblo hay un armador natural, que es Radamé Jiménez. Eso no se puede negar. Ese señor es un armador. Es verdad que el trabajo de ese muchacho hay que admirarlo. Pero Bengoetchea es un hombre que ustedes han visto. Vean la trayectoria de él. Él se va donde ve posible triunfo. Él es muy bueno en lo que hace. Y ya hay acercamiento con Leónel Fernández. ¿Por qué ustedes creen que hay acercamiento? Porque Leónel es la carta que está marcada. Señores, Leónel tiene a Omar. Que esas bengalas que ustedes ven que están tirando, eso jala. Porque en República Dominicana, ¿cuál es el pasatiempo principal? No es la pelota, es la política. Bengoetchea lo dijo ahí. Sí, sí, sí. Ahora, interesante lo que usted dice, que Bengoetchea se va donde hay posibilidades de triunfo. Y también se retira inmediatamente donde hay posibilidades de derrota. Porque se le retiró a Leónel Fernández en el momento en que Leónel Fernández le dijo que por favor ayúdame. Y él le dijo, no, es que usted no tiene posibilidad, yo me voy, bye bye. Y ahora hay fuertes rumores ya, bueno, eso está confirmado prácticamente de que Bengoetchea se fue, le renunció a Binader. Sí, Bengoetchea se le fue a Binader y en el momento donde Binader tuvo la derrota más grande, que fue con la reforma fiscal. Y la información que tenemos hoy, detective, es que él no manejó, es que él no estuvo de acuerdo, sobre todo con Homero Figueroa, quien lo boicoteó y lo hizo saltar por los aires porque no manejó de buena manera el tema de la comunicación en torno a la reforma fiscal. Yo le confirmo a usted, a ustedes, que ya han pasado dos reuniones de Bengoetchea con Leónel Fernández. Es confirmado porque yo tengo la información, dos reuniones de Leónel con Bengoetchea, más esta declaración que ustedes están viendo, que Bengoetchea dice abiertamente, si Luis a Binader tiene un mal gobierno en su segundo mandato, se va a enterrar el PRM. Él lo dice claramente ahí, váyanse para la fuerza, se está preparando el andamiaje, señores, la fuerza del pueblo, yo auguro, sin ser brujo, que va a bajar en la próxima selección. Bien. Vamos a otro tema que son de estos temas que solamente nos podemos informar con el detective Ángel Martínez porque son temas que no se van a encontrar en la prensa tradicional. Y es la evolución del caso de César, este señor que solía abusar y las declaraciones que está dando y aparentemente, según detective, está como hablando de Danilo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo va a ser? En el 2020, la DEA le presenta un plan al Departamento de Justicia que le dé recursos para ello armar y arrestar a varios expresidentes que han tomado dinero del narcotráfico en el Cadiz? Eso comenzó en el 2020. Eso es un plan de la DEA. Yo estuve en una reunión para ver qué ellos tenían de varios expresidentes, ya que yo era asesor de varios expresidentes en el Caribe. Principalmente, ustedes lo saben, Juan Orlando Hernández. Sí. Y la DEA quería saber, mi parecer, por qué ellos iban a acusar a Juan Orlando Hernández, porque Juan Orlando Hernández de Honduras había tomado un millón y medio al Chapo Guzmán para la campaña de él. Oigan bien, un millón y medio de dólares. Pero yo era asesor de Juan Orlando Hernández, porque ya yo había dado varios viajes a Honduras a hablar con el presidente. Ustedes saben eso. Luego, la DEA arma el muñeco y yo voy a donde el presidente y le digo, señor presidente, lo van a acusar. Y él me dice, pero Ángel, no hay prueba de eso. Digo, sí, van a coger 54 testigos de los que usted ha arrestado y usted ha mandado para allá y esa gente van a ser su verdugo. Y él no lo creía. Ahí está Juan. Yo fui el detective que estaba en la defensa de Juan Orlando Hernández. Pedí un millón de dólares por el asesoramiento mío y la investigación que yo hice a los 54 testigos. Ustedes lo saben porque eso está ahí en un libro que va a salir ahora y yo le mandé parte de eso a usted. Ahora, lo que quiero decir con esto es que hay un plan establecido desde el 2020 al 2030, son 10 años, para traer por lo menos 10 expresidentes para acá presos por haber recibido dinero del narcotráfico. El Departamento de Noticias quería asegurarse que Danilo Medina había tomado dinero del narcotráfico para su campaña. Entonces, ¿qué hizo? Tomó a César el abusador, que está en Puerto Rico. Y César el abusador, lo que ha dicho César el abusador con evidencia contra Danilo es alarmante. Es igual que lo que ha dicho Furcar, que vino aquí, habló con agentes del Departamento de Justicia. Lo que ha dicho Yamil Abreu en Nueva York. Lo que ha dicho Miguel Gutiérrez contra Luis Abinader es, mire, es inevitable. Danilo y Luis van a ser acusados por Estados Unidos. Eso se lo garantizo que va a ser así, porque yo he estado en dos reuniones ya que me han confirmado que van a acusar a Danilo Medina por haber recibido del narcotráfico recursos y van a acusar a Luis Abinader por haber recibido una millonada de Luis, de Miguel Gutiérrez y Yamil Abreu. Pero eso sería entonces la administración Trump, porque... Lógico, ustedes saben que los republicanos son enemigos radicales del PRM. ¿Por qué el Departamento de Justicia y la Casa Blanca está coqueteando con Luis Abinader? ¿Por qué? Porque los demócratas le han dicho a Luis, alto jerarca de la administración de Joe Biden, y le han dicho, no, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Deje que entre Marcos Rubio. Yo tengo una reunión con Marcos Rubio en el Congreso. Que él quiere saber, Ángel, tráeme todo lo que tú tengas del PRM. Me lo dijo a mí, Marcos Rubio. Tráeme todo lo que tengas y yo voy para el Congreso. Ustedes me van a ver de allá, transmitiendo del Congreso de los Estados Unidos, entregando a Marcos Rubio los 37 narcos. Bueno, ya son más, ya son como 100 que yo tengo, no son 37. Y le voy a llevar todos esos expedientes uno a uno. ¿Por qué quiere Marcos Rubio el secretario de la presidencia de Donald Trump? ¿Por qué quiere eso? Ustedes van a ver mambo en el gobierno de Donald Trump contra el PRM. ¿Y los congresistas, detective, congresistas dominicanos? ¿Cómo está esa situación en torno a esos que están encartados también en el caso de narcotráfico? Bueno, lo que pasa es que hay un congresista, Adriano Espaillat, yo no sé si ustedes lo conocen. Sí, claro. Que está siendo investigado por haber, oiga bien, y lo digo públicamente aquí, para que me dimienta alguien. Adriano Espaillat está siendo investigado por un staff del Congreso de Estados Unidos, por haber recibido dinero en narcotráfico. Porque Adriano Espaillat, oiga, esto es una primicia, y es dura esto. Adriano Espaillat va donde Hipólito, y le dice a Hipólito que necesita recursos. Viene Luis, se reúne con Adriano Espaillat, y le dan dinero a Adriano Espaillat, le dan recursos para su campaña. Eso es legítimo, es legal, porque él la reportó. Ahora bien, ¿quién dio ese dinero? Miguel Gutiérrez acaba de aquí de informar que el dinero que él dio, una partida, fue para Adriano Espaillat. Eso es grave, eso es grave, porque Miguel Gutiérrez es un testigo de Estados Unidos ya protegido, que hizo acuerdos con Estados Unidos, y déjenme decirle, un congresista de Estados Unidos involucrado, y que tomó dinero en narcotráfico. Miren, eso va a salir en el gobierno de Donald Trump, muy reciente ahora, que toma el 20 de enero, el Congreso está dominado por Donald Trump. Oiga, fue una barrida lo que le hizo Donald Trump al demócrata aquí. Óigeme, vamos a hablar entonces, detective Ángel, sobre el tema de las municiones, de ese escándalo que se ha armado, que le han armado a República Dominicana, y armó un muñeco ahí, la autoridad dominicana, la ministra de Interior y Policía, Farid Raful, y el mismo jefe de la policía. Metieron ahí a 10 personas, pero ya el caso ha sido declarado complejo, cuando ya se podía resolver, porque de acuerdo a lo que ellos establecieron, el Ministerio Público y sus investigaciones, ya todo estaba cuadrado, todo estaba bien. Y ahora el caso es complejo. ¿Usted tiene más información sobre ese tema? Oiga, eso es un cuento mal contado. Eso es una mentira disfrazada, señores. La central inteligencia CIA, que tiene algunos agentes trabajando detrás de las nueve bandas que hay en Haití, y los kenianos, prepararon un ataque a una base de una de esas bandas. Y ellos están preparados, se lanzan, los kenianos, con policía haitiano, más algunos agentes de inteligencia de Estados Unidos, se lanzan a atacar a esa banda porque tenía demasiadas armas. Y ellos querían atacarlos. Cuando se lanzan esas bandas, salen como hormigas cuando le tiran agua caliente, salen corriendo en lanchas rápidas, se van mucho y arrestan tres de ellos. Pero la mayor sorpresa que encuentran es que cuando van al arsenal de armas que tenía esta banda, encuentran cajas llenas de municiones y que dicen República Dominicana Policía Nacional. El asombro fue enorme para los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los kenianos. Hacen un reporte inmediatamente, lo mandan al Departamento de Estado. Ese reporte que hacen los kenianos con la CIA rebota en la embajada americana. Y la embajada americana es que le exige a Farid Raful. ¿Y qué es esto? Es ahí que se destapa. Y las autoridades dominicanas entonces vienen con este paviento y con esta bengala de que ellos están haciendo la justicia. Eso es falso. Eso es mentira. Fueron los kenianos que iniciaron esto y la CIA de Estados Unidos. No los dominicanos. Eso es falso todo lo que se está planteando ahora mismo en República Dominicana. Bien, don Ángel, usted como vive en Estados Unidos, tiene contacto muy estrecho con la diáspora. Ahora, ¿qué le espera a la diáspora dominicana y especialmente a las personas que se encuentran en un proceso de regular su estatus legal en Estados Unidos? ¿Qué le espera con la administración Trump? Mira, la diáspora es muy importante para República Dominicana. Ya van 10 mil millones de dólares enviados para allá. La diáspora y el turismo es el pulmón de la economía de República Dominicana. Y hay que admitir que la diáspora está muy asustada con la política que está enarbolando Donald Trump en contra de los inmigrantes. Pero no crean. Donald Trump, aunque tiene mucho poder en el Senado, en el Congreso, no puede hacer lo que le da la gana. Y no es verdad que aquí va a pasar eso de que van a haber camiones de deportados. Pero nosotros estamos no creyendo esa política porque eso va a tener un choque con la economía de Estados Unidos. La gobernación de Texas, disculpe, Ángel, la gobernación de Texas le puso a disposición a Donald Trump un terreno gigante para que almacene ahí a los hidrocomentados y los deportes. Es que eso no va a pasar. Yo me atrevo a decir como, oiga, yo soy ya un anciano de 70 años. Tengo más de 50 años en este ejercicio. He trabajado para la campaña de Barack Obama. He trabajado para algunos congresistas de Estados Unidos. Y yo le auguro a ustedes que eso todo es asustar como es la... Ustedes saben que Donald Trump es un hombre que cree mucho en el cuarto poder. Cree en la prensa. Cree en los medios. Donald Trump es el guerrero de los medios. Cree en la política. Tiene una política para alimentar a esa base poderosa que fue la que lo llevó ahí donde está él, que son los blancos, que es el 70% de la población de Estados Unidos, son los blancos. Él le está diciendo lo que ellos quieren escuchar, nada más. Lógico. Es una política muy, diría, sabia de Donald Trump porque sabe que va a tener el apoyo de esa gran masa y además va a tener los recursos de grandes como Elon Musk, por ejemplo. Los que deben de estar asustados en este momento con la política que va a regir el mundo o los Estados Unidos a partir del 20 de enero. Los que deben de estar asustados son Venezuela y República Dominicana. Deben de estar temblando porque eso que hizo Paliza, que le quitó el cartelón aquel que puso el muchacho aquel en el puente Juan Bosch. Oiga, yo estuve en una reunión cuando un dirigente... El cartel de apoyo a Donald Trump, que lo mandó a quitar del puente Duarte. ¿Ustedes se acuerdan? Yo estuve en una reunión cuando un alto dirigente del Partido Republicano dijo Paliza, que prepare su mochila porque nosotros vamos a exigir al Departamento de Justicia que esto que está declarando Yamil Abreu, que le dio 3 millones de dólares a Paliza, que esto se ve en corte. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y esto lo van a hacer los republicanos. Eso sí se lo garantizo yo a ustedes. Que Paliza, Eduardo Estrella, Furcar y Luis, esos cuatro, es que no tienen salida, no hay forma de que salgan de una posible extradición con la política que lleva el Partido Republicano hacia República Dominicana en esta administración de Donald Trump. Las deportaciones, don Ángel, las deportaciones de haitianos, cuéntenos de eso. Eso es otra bengala, las deportaciones de haitianos, eso es otra bengala de Luis Abinader. Porque, mira, mira, vi ahí en Valverde Mao que arrestaron a 300 haitianos. Vayan a ver cómo están los cultivos de Valverde Mao. Señores, miren, esto se lo estoy diciendo en serio. Yo estoy de acuerdo que se, que se, oiga, República Dominicana tiene 6 millones de haitianos según las Naciones Unidas. Ya tiene 6 millones. Bueno, oiga, oiga, en serio, hay poblado como Santiago Rodríguez, bueno, allá en Valverde la Chiveta. Hay poblado. En Friusa, por ejemplo. Sí, Friusa, te están construyendo hasta mezquitas. Es que, oiga, es que República Dominicana está intervenida. Oiga, yo tuve un reporte de Constanza, la loma de Constanza, oiga bien, la loma. O sea, ahí en la montaña, casuchas de pajas llenas de haitianos. ¿Y cómo es posible que el gobierno, porque ahí sí tiene que meterse el gobierno. Pero yo estoy viendo las plantaciones de guineo en Manzanillo. Aunque eso está allá, eso cambió ese negocio. Ahora lo que está lloviendo ahí son los paquetes, eso, los paquetes del polvo blanco. O sea, ellos han cambiado. Ellos van a dejar la agricultura. Ustedes van a ver a República Dominicana con escasez de lo básico en la agricultura. Porque están sustituyendo en Montecristi, Manzanillo, Laguna Salada, Valverde, están sustituyendo los cultivos por el negocio del polvo blanco. Oiga, es lloviendo el asunto ese que está en esa parte del país. La agricultura está sufriendo por esa mala administración del PRM que ha dejado que el país se llene de nuestros enemigos. Le ha vendido armas ilegales a los enemigos. O sea, lo que ha hecho esta administración de Luis Abinader es penoso. Y prepárense que República Dominicana está al borde de una crisis política porque ya hay una crisis económica. O sea, la crisis económica que desemboca es una crisis política. Claro. Bien, don Ángel, muchas gracias por todas las informaciones que nos ha brindado. Hay que, tenemos que pedirle excusa a don Ángel que teníamos tiempo ya por tratar de entrevistarlo, pero algunos problemas técnicos nos lo había impedido. Sí, sí, pero ya está seteado todo nuevamente. Ya vamos a colaborar, vamos a tener el privilegio de tenerlo usted con mucha más frecuencia por aquí. Yo le doy las gracias a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son de las pocas plataformas que se atreven a tenerme a mí. Ustedes saben que yo no soy monedista de oro para algunos comunicadores en República Dominicana que reciben millonadas del gobierno. Le doy las gracias a ustedes e invito a los seguidores de ustedes. Y a los seguidores míos. Oigan, yo tengo muchos seguidores. Es decir que los invito a que sigan en La Quinta Pata. Muchas gracias. Claro, gracias. Muchísimas gracias, detective. La Quinta Pata La Quinta Pata